hola Nuri que tal buenos días hola Nuri que tal buenos días hola Nuri que tal buenos días del profesor nuestro amigo Eisten Fernández Eisten Hernández perdón está desarrollando sus actividades en su academia deportiva aquí vemos la sección porteros y vemos un juvenil que está dándoles algunas indicaciones a los futuros alqueros señores tres ahí entusiastas que asumen el reto de pararse bajo los tres palos están los porteritos va a iniciar la primera indicación por Andy ahí tiene que atrapar un balón pequeño ahí de tipo béisbol de béisbol y por la guacha pasa y tiene que pasar y botarla muy bien ahí vemos los reflejos de estos futuros alqueritos nuevamente ahí ah mira a ver ahí le va a tirar por la guacha tiene que tirarse de esta manera se está desarrollando señores aquí ahí va nuevamente portero se lanza un balón de béisbol tiene que pasar la línea nuevamente avanza muy muy larga tiene que mirar al frente y de una manera tiene que activar sus reflejos ahí va nuevamente están los futuros alqueros señores se lanza con la zurda ahí nuevamente va con la derecha y ponen empeño esos futuros deportistas esos futuros porteros bien aquí vemos también sección pase largo control pase y control ahí está haciendo el drible bajo los conos y aquí vemos el profesor está con sección niñas aquí están las niñas señores también se han animado felicitaciones a los padres quienes han matriculado sus menores hijos e hijas para que puedan practicar ese deporte que es el fútbol principalmente en la formación de disciplina de valores como es el compañerismo la actividad física que se inculque desde niños ahí hay sección seis años nueve once y catorce años ahí nuevamente vemos va a driblear entre los conos control y pase y de esa manera están siendo parte de esta academia practicando las actividades deportivas como es el fútbol ahí está dribleando muy bien nuevamente y también están nuestros amigos de la municipalidad están pintando los alrededores de la loza deportiva las gemelas para que este veintisiete señores este sábado en el campeonato interbarrios este sábado señores campeonato interbarrios sábado veintisiete se desarrollará el campeonato interbarrios aquí en la loza deportiva las gemelas así que todos los amantes del deporte del fútbol del fútbol interbarrios pueden apersonarse sacar su equipo y el día sábado señores participar en este campeonato interbarrios por los noventa y un años de creación política noventa y un aniversario de nuestro distrito de chilete desde mil novecientos treinta y tres así que todos están invitados que puedan ser parte de las actividades deportivas por el noventa y un aniversario de nuestro querido distrito de chilete ahí están haciendo un drible completo ya están haciendo con los conos se lanzan los porteritos y es parte de su entrenamiento de sus indicaciones en sus primeros años como es la niñez saludos saludos a ver quiénes están conectando en vivo en esos momentos están observando en la pantalla de chilete punto P Ivo Lozano Juárez Jocito Guamán Chávez Abner Plasecia Bringas Wilder Vargas Torres Diana Guangal Cruz José Lidol Nicolai José Lidl saludos surdos saludos desde la tierra del sol saludos a Cajamarca nuestro amigo José Lidl popular surdo Alex Álex Angulo Marlin Paulita Moza Noemí Álvaro Griseño Jessica Cotrina Arevalo César Plasencia Terrones Alex León Medina Gunter Manzanares Nilser Luis Tiznado Franklin Caenillas Esteban Castrejón Toño Chucna Segarra ahí están siendo parte de estos entrenamientos aquí en la academia de Trujellanos Unidos de nuestro distrito de Chile Lo diferente aquí es que hay niñas que están siendo parte están involucradas y felicitaciones a los padres a las madres de familia quienes están inculcando el deporte en sus primeros años a estos niños a sus hijas e hijos nuestras felicitaciones señores a ellos a los padres de familia quienes se involucran con el deporte como dicen mucho en estos tiempos muy poca importancia a veces le dan y en vez de ello a veces los niños están frente a una pantalla como es un smartphone o una tablet pero en ese momento están desarrollando señores motrizmente en este deporte como es el fútbol así que esperemos también que pueda haber no solamente de fútbol sino también academia de volei academia de básquet academia de natación así que eso se puede seguir haciendo realizando en nuestras vacaciones estas vacaciones útiles en nuestros niños el futuro de nuestra sociedad y en nuestro Perú desde qué parte se conectan desde qué parte nos están viendo saludos saludos están nuestros amigos Skiver qué tal hijo qué tal están practicando aquí el deporte pase control y pase corto un saludo Ahí está Pamela Muchos ya saben Quien es Pamela Está ya practicando varios meses Parece que dos o tres años ya le gusta el deporte Simple se involuca Y sale prácticamente Todas las tardes aquí a las gemelas A practicar el deporte del fútbol Pamela, una futura Futbolista De nuestro querido distrito de Chilete Una, dos, tres Vamos Bien Más alto Bien, bien Dos, tres Una, dos, tres Niños En las categorías de Seis, ocho Once, catorce Años señales Muestras felicitaciones nuevamente A los padres de familia Y al profesor Einstein Por la iniciativa de colocar su academia De fútbol aquí Nuestro querido distrito de Chilete Muestra felicitaciones nuevamente Esto se viene desarrollando aquí en nuestro querido distrito de Chilete De la academia Trujillanos En nuestro querido distrito de Chilete ¡Ey, sen! Profe Una palabrita, profe Disculpe que Pero están en break los muchachos Una palabrita, profe Estamos en vivo en Chilete.p Estaba pasando por aquí Y estaba viendo que están pintando la parte también de De los alrededores de la dosa deportiva Y me llamó la atención que hay niñas que se han inscrito Ya antes había uno o dos, me parece ¿Qué podría decirnos, profe, de esta mañana? No, mire, contento de que se están integrando más Más alumnos de la dosa Sorprendido porque justo el 2023 ya se ha estado tomando más importancia Al fútbol femenino Y eso es muy bueno porque A partir de este 2024 Como les comentaba a las chicas Ya en este mes que viene De febrero también se están acoplando Algo de cinco a seis chicas más Por el tema de vacaciones Algunos viajan, ¿no? Pero para comenzar el año con un equipo de 2024 Y poder hacer un buen proceso con las chicas Y se vayan acoplando también chicas menores Tenemos algunas pero no demasiadas Y hacerle una invitación a todos los padres de familia Que tienen sus hijos, hijas, que les guste el fútbol Invitarlos a formar parte de esta familia UDT Que está trabajando en vacaciones Y durante todo el año Hacerles esta invitación, ¿no? Y contento también porque se está Arreglando el ornato de las gemelas Gras también Justamente se va a parchar Entre hoy, me imagino, mañana Justo allá se encuentran también los bloques Exacto, exacto Y eso es muy bueno porque Vamos a evitar de De poder lesionarnos, ¿no? Porque ustedes ya saben Los que concurren a las gemelas Claro Están un poco deteriorados, ¿no? Pero lo bueno es que ya se va a dar solución Algunos trabajos de mantenimiento Justamente por el tema también del aniversario En nuestro querido distrito de Chilete 91 años Y bueno, profesor, felicitarlo Por la iniciativa primero de traer su academia aquí Ya que usted es profesor de ciencias deportivas En Trujillo Y entonces tuvo la iniciativa De poner una academia de fútbol formal Aquí en nuestro querido distrito de Chilete Y de luego involucrar a estos niños Que se interesen los padres de familia También por matricular, ¿no? Entonces vemos que hay un poquito más De niñas Y eso es muy bueno, señores Porque también Chilete va a tener un equipo De fútbol femenino Que pueda dar pelea No solamente a nivel local Sino también de repente a regional Y eso es muy bueno también De tomar en cuenta las situaciones negativas ¿Sí? Unas últimas palabras, profesor? Bueno, a invitarles también Tenemos desde la categoría sub-6 Sub-5 Hasta la de 17 años, ¿no? Estamos trabajando en las tardes Con la sub-14 Y sub-17 Preparándonos desde ya Para lo que se viene En los meses de octubre Aunque parezca largo el tiempo Pues la verdad no es tan largo Porque para prepararnos En todos los aspectos Se necesita bastante tiempo, ¿no? Y invitarles, ¿no? A formar parte de esta academia Jóvenes de 14, 15, 16 años Y 17 también Vamos a estar participando En la copa organizada Por la Federación Peruana de Fútbol Copa élite a nivel nacional Y copa federativa También invitarlos A formar parte de esta familia Como les digo Todavía hay bastante tiempo Este octubre Pero ya nos estamos preparando Desde ya Y vamos formando el equipo Que más se asemeje, ¿no? A la competencia Que de pelea Que de pelea Lo han llorado, ¿no? Para este 2024 Y cumpliendo los objetivos, ¿no? Y dejando en alto Como siempre A más que todo a Chileche, ¿no? Y así como lo hemos ido haciendo El año pasado Con los juegos interescolares Y también con la academia A nivel de la copa A la presión Con el fútbol Sí Muy bien Todo de parte ¿Qué hizo, profe? Gracias Muy bien Ahí está Einstein El profesor Quien está dando Algunos puntos de vista Sorprendido También dice Porque este año Hay más Niñas Mujeres Que puedan ser parte De un equipo De fútbol femenino Señores Y nos pueda representar Nuestro querido distrito De Chile Muy bien Con estas imágenes Me despido Hasta una próxima oportunidad Esperemos ya En un nuevo video En una nueva transmisión Las niñas puedan darnos Un Un fútbol Un Juego de exhibición De Algunas dominadas De cabeza Esto se va a ver En el proceso De En la academia Conforme van desarrollando Día a día Señores Conforme van practicando Como dice el dicho La práctica Hacia el maestro Así que Permiso Hasta una próxima Oportunidad Y no se olviden Desde este sábado Señores Las actividades deportivas Se desarrollan Por el 91 Aniversario En nuestro querido Distrito de Chile El sábado Será también El juego Interbarrios El domingo 28 Habrá campeonato Cuadrangular En fútbol De las municipalidades Aledañas Tanto San Pablo San Miguel Contumasa Chile Tembladera Magdalena También me parece Entonces El día Lunes Está haciendo La inscripción Y instalación De los stands Para el día Martes El día Central Sesión solemne Por el 91 Aniversario Desfile También De las principales Autoridades E instituciones Públicas Y privadas Y el día Y en la noche Señores Será el baile El gran baile Amenizado Por Organizado Por La municipalidad De la ciudad Quien vendrá Azucena Calvay El día Martes A las 11 De la noche Será aquí Una cita En el terminal Terrestre Donde Cantará Su repertorio La cantante Azucena Calvay Y el día 31 También Se continuará Con la feria De la fruta Me olvidaba El martes También Será la inauguración De la feria De la fruta En el salario De chilete Como tradicionalmente Se viene realizando Así que Esto es todo Amigos Nos vemos Hasta una siguiente Oportunidad En Chilete Punto P Y desde luego Ya pueden Adquirir Su calendario Personalizado Ya Sea Su logo O fotos Personales De su familia O de su empresa Que quieran que vaya En el calendario De chilete Punto P Quien reúne El cual reúne Las fotos Las actividades De los principales Eventos Del año Anterior Del año Dos mil Veintitrés Así que Con eso Y el costo El costo Por calendario Señores Personalizado Es de cinco Nuevos soles Es un costo Que estarás Apoyando Al emprendimiento Para poder Seguir generando Contenido Y sobre todo Señores Un contenido De calidad Que pueda dar Valor Agregado A nuestra Sociedad Nuestro querido Distrito De chilete Un saludo Desde luego Un saludo fraterno Al alcalde James Quien ya se ve Algunos cambios Que viene realizando En la loza deportiva Las gemelas Y esperemos Que se pueda Seguir mejorando Y de repente Cumplir con el sueño El sueño De todo deportista De todo chiletano El complejo Señores El techado De esta loza deportiva Las gemelas Muy bien Me despido Hasta una próxima Oportunidad Un saludo Tus fragrance De esta loza De esta loza Poder Ver neste De esta loza De esta loza Gracias por ver el video.